En este vídeo voy a enseñar por qué es importante cuando tenemos un perro ennudado, hacerle un precorte para luego ayudarnos a la hora de desenredar. Ahora con una cuerda lo voy a explicar por qué es mejor hacerle un precorte y no empezar a desenredar directamente. A una cuerda voy a haceros un vídeo para que veáis por qué es más fácil y por qué ocurre. Con esta cuerda se puede explicar perfectamente la importancia de cuando viene un perro con nudos hacer un precorte. Si nosotros tenemos, imaginaos que este es el pelo del perro y nosotros tenemos que sacar todo este nudo con la carga, tenemos que ir quitando, trabajando con la carga hasta que hay que se vea bien, vamos quitando los nudos que se le están haciendo al perro. De tal manera que luego incluso con la mano, o con la carga. En cambio, si nosotros tenemos el nudo hecho, vamos a hacer un nudo. Un nudo ahí. Y otro nudo aquí. Imaginaos que este es el nudo. Y tenemos que sacar el nudo como antes desde aquí. Imaginaos que está la piel del perro. Y tenemos que sacar desde aquí hasta aquí el nudo como antes. Si nosotros hacemos un precorte en el manto o cortamos por aquí o cortamos casi casi en el nudo, si yo corto y tú cortas ahí el nudo, si este es el nudo que lo has dejado ya muy dañado, con dos simples pasos con la carga, el pelo se abriría. Esa es la diferencia. Vamos a volverlo a hacer. Si yo cojo así y hago un nudo, no muy fuerte, un nudo así. Y yo este es el pelo y le tengo que sacar desde aquí. Vamos a cortar. Imaginaos que esto ya está. Vamos a cortarlo bien. Y cortarlo bien. Si está la piel del perro y aquí tiene el nudo. Vamos a apretarlo un poco hasta el resultado. Bueno, no se hace muy bien esto, pero bueno. Y tenemos que sacar con la carga el nudo de donde le tiene hasta el largo del pelo, hasta la punta del pelo. Lógicamente, y esto es fácil porque al final ni he apretado ni nada. Tienes que trabajar, 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 ir sacando el nudo hasta la punta del pelo. En este caso no lo tengo casi apretado. En el caso como antes, que tú tienes aquí un nudo. Vamos a hacer otro nudo. Más apretado así. Y tienes que sacarlo desde aquí. Imaginaos que está en la piel del perro y tenemos que sacarlo desde el nudo hasta la punta del pelo del perro. Si nosotros hacemos un precorte tanto aquí, un poco antes, lo que es sacar, deshacer el nudo, no tiene casi trabajo y enseguida le sacaría, le romperías. Por eso en el vídeo se ve que en cuanto hago el precorte, le pegas un buen cepillado, tranquilamente y con paciencia, por los nudos, al estar ya semicortados o cortados con la mitad, con la tijera, el trabajo de deshacerlos es mucho menor, porque no tienes que deshacer el nudo desde donde está hasta la punta del pelo. Al cortar el pelo, el manto del perro, lo que haces es acortar esa distancia. A veces destruyes un poco el nudo y ya con la carga es mucho más fácil de sacar y menos trabajoso y además menos tiempo que tienes que estar con el perrito deshaciendo el nudo. Es muy fácil. Por eso en el vídeo cuando luego lo hago el resultado es muy bueno porque te facilita mucho desenredar a un perro. Bueno, ya le hemos hecho un precorte con la tijera y ahora después de ver el vídeo que os he enseñado con la cuerda ya comprendéis por qué es mejor siempre cortarle, hacerle un precorte antes de empezar a desenredar, si es posible, porque ahora resulta mucho más fácil sacar los nudos porque ya prácticamente con la tijera has cortado la mitad de los nudos. Más o menos en su mitad y te permite ahora y te facilita el trabajo. Entonces no tienes que sacar el nudo desde abajo hasta el final del pelo al haber cortado por la mitad el nudo más o menos con las tijeras, unas tijeras malas, bueno, unas tijeras potentes, fuertes para este tipo de trabajos. Ya no necesitamos sacar el nudo desde aquí hasta el final del pelo, como ya tenemos este tamaño por ejemplo que está el nudo aquí y hemos cortado por aquí, sólo tendremos que desenredar esta parte y es más fácil que salga. La salamia, veis, con un cepillado, prácticamente, con mucho cuidado sin hacerle daño, una carga para quitar nudos, le vamos muy fácil desenredando, hay que echarle un buen rato aquí, pero bueno, miren, porque hemos cortado por la mitad los nudos, entonces nos resulta mucho más fácil a la hora de trabajar así que estar sacándolo desde cero. Lógicamente, pues lo dejamos un poquito más corto y salvamos el manto al perro y no tenemos que raparle. No se puede hacer siempre, pero bueno, en algunas ocasiones sí que se puede mirar y así lograr hacerlo y luego, digamos que el resultado final es bastante beneficioso porque queda bastante bien, no quedan rapados. Y bueno, le puedes hacer un corte a gachorrito luego a tijeras ya una vez bañado y desenredado, o luego ya le puedes hacer un cortecito majete y ya está, pero primero hay que desenredarle entero antes de meterle a bañar, pero hay la importancia de hacerte un precorte antes de, pues antes de meterlos a bañar y para, bueno, antes de meterlos a bañar, no, antes de desenredar, nunca se puede meter un perro sin desenredar al agua, porque el perro, el agua te va a apelmazar mucho más el manto y por lo cual te va a hacer mucho más nudo al salir del baño. Bueno, veis que ya va saliendo, esta parte ya la tenemos ya casi y no la hemos cepillado casi nada, vamos con cuidado para no hacerle daño y ya está. Entonces, así nos resulta mucho más, más fácil desenredar a un perro. Nos lleva un rato porque a lo mejor le echamos un ratillo, 20 minutos a hacer el precorte y luego lo que nos lleve a desenredar, pero al final salvamos el pelo al perrito y, bueno, es un cliente satisfecho. Hay que ir con mucho cuidado, no hacerles daño, con paciencia. Esto no consiste en apretar ni nada, aunque suene mucho en la cámara del móvil, o en el micro del móvil, no estoy apretando prácticamente, estoy muy suave. Es una carga que quita muy bien los nudos y con mucha precaución para no ponerle la piel irritada y rojita, porque como el test es sobre todo, se les pone como... como esto de la goma del reloj, pues igual, el mismo color enseguida, como te pases. Entonces, son pieles muy delicadas y lo que no quiero es irritarlas ni arañarlas ni nada. Pero si yo me hago así, en cuanto te llame un poco, mira, entonces hay que hacerlo muy suave. Bueno, echarle tiempo, darte tiempo para hacer un trabajo así. Y nada, bueno, pues esto es un... otro consejo que os doy. Si tenéis un perrito con el pelo en un lado... Eh, a ver, aquí ya está perfectamente. Luego se le bañaría. Yo lo que haría es bañarle, hidratarle muy bien el pelo con un buen champú hidratante, echarle una mascarilla también, mojado, en la bañera, aclararle la mascarilla. Todo eso para hidratar muy bien el pelo, porque cuando tienen tanto nudo, el pelo se queda muy castigado. Mira, ¿sabes? Puedo meter la mano. El pelo se queda muy castigado, entonces lo que necesitamos es hidratar tanto la piel y su pelito, el manto, para que recupere, porque cuando están así, mira, todo lo que le quito ya. Más aparte lo que le he cortado. Pues así sufre mucho, tanto la piel como el pelo, el manto, al haber estado tanto tiempo ennudado y apelmazado, pues se va a estar operando, pierde vitalidad. Entonces, bueno, pues luego con un buen baño hidratante, se recupera y luego le secaríamos, le desenredaríamos otra vez y luego ya le haría un corte a tijeras. Pero bueno, no vamos a ver todo el proceso porque ya tengo un montón de vídeos en el canal de ese tipo y es más de lo mismo. Entonces esto es un tip para, pues eso, para que aprendáis un poco cómo se puede desenredar un perrito así. Aquí también influye mucho la calidad del manto. Si el perro tiene buena calidad es mucho más fácil desenredar que si es un perrito de alguna calidad así de pelo un poco más baja. Eso sí que te ayuda mucho la genética del perro, pero bueno, en este caso estamos teniendo más o menos urtín y lo vamos a poder conseguir. Todas las partes, hay que darle todas las partes, desenredarlo bien. Y vemos como poco a poco se lo vamos quitando. Bueno, aunque suene mucho al pasar la carga al perro en el micro del móvil, luego no, aquí insisto, no es tanto porque suena, este tipo de sonido el móvil lo coge demasiado fuerte. Bueno, aquí vemos que estamos como antes, entonces empezamos siempre en la dirección del pelo con cuidado para ir un poco abriendo. ¿Veis? Todos con cuidado. Veis que tiene la piel muy bien todavía. No se le ha puesto ni rojita ni nada, ni está chillando ni nada. Lo estoy diciendo con todo el cuidado del mundo, ¿verdad? Para que no le duela. Con mucha calma, esto te tienes que dar tiempo, como he dicho antes. Y paciencia. Y poco a poco, sabiendo hacer bien las cosas, el perro no sufre prácticamente nada. Al final tienes que descanterar. Pero, pues nada, poquito a poco y ya está, con paciencia para no hacerle daño. En este tipo de trabajos, pues te tienes que dar bastante tiempo. Y ya está. Y poco a poco, pues lo se va sacando y lo vas consiguiendo. Luego también podríamos utilizar algún producto también para ayudarnos a desenredar, que ya tenéis más de un vídeo de ese tipo en el canal, si los queréis ver. Pero bueno, en este caso está saliendo bastante bien, ¿no? Yo creo que no lo vamos a utilizar. Nada más. Si vemos que alguna zona necesita, ya he hecho un poquito. Ahí, creo que. Así vamos poco a poco y ya está. Ahora no es muy difícil, hay que saberlo hacer. O sea, lo que más hay que tener en cuenta es el tiempo. En este no se puede ir de prisa. Te tienes que dar bastante tiempo para poderlo desenredar. No hay pudo agobiado, no agobiado el perro. Y por supuesto, pues, importante la piel. Y como ves, poco a poco, nos vamos sacando los nuditos. Y así luego le pasamos a bañar. Vamos aquí por aquí. Así, mira, yo me estoy dando más en duro. Yo me apoyo así y para no rasparle la piel, a ver si se ve, a ver. Me pongo yo aquí la mano y este pelo que sobra, me estoy peinando yo la mano para no hacerle a él, para no irritarle la piel. Siempre, siempre, en todo momento, intento no tocar la piel. Me pongo yo la mano por debajo y así hago algo de presión con mi mano y me facilito el desenredar. Y así a él no le hago irritaciones en la piel. Bueno, como veis ya, todo esto, todo esto en la otra parte está. Voy a poner el rabo. Aún así, luego, después del baño, me tocará otra vez casi seguro. Mucha suerte tendría que tener, no tener que desenredarlo un poco, pero bueno. Voy a levantarme un poquito. Y va saliendo. No es muy difícil. Tener un poquito de paciencia, está calmado, no se le dañe y ya está. Y el perro, al final, colabora, te facilita mucho también la tarea. Y ya está, veis ya, mira. Poco a poco. Y ahora si lo que es un peine de púas, donde antes había un nudo, bueno, donde antes era todo nudo, ahora ya puedes, ya peinarías. Ahora no se lo voy a hacer tampoco, pero a mí, ya pasas el, pasas el peine perfectamente. Y no se queja por todos los lados, veis. Ya le puedes peinar incluso con un, con un peine normal. Va sacando. En el caso de que, por ejemplo, te llegase y no tuvieses tiempo, porque tienes más perrito detrás, pues lo que tienes que hacer es, pues, hablas con el dueño y decirle, pues bueno, yo le voy a desenredar, por ejemplo. Y quedamos para mañana o quedamos para dentro de un par de días, le dejamos descansar un poco. Y en la segunda vez, pues ya te le, te le baño, te le desenredo otra vez y te le corto. O en tres veces, si lo necesitas. A mí me ha pasado y a veces he necesitado hasta cuatro sesiones. La última, el baño y corte, para hacerlo completo y bien. Para que no se canse el perrito también. Y un poco, en este caso yo sí que lo puedo hacer. Pero hay a veces que, por ejemplo, el cliente no te ha dicho nada que tiene nudos. Y te encuentras con el, con el panorama de, pues eso, que tienes una hora y media, dos horas para hacer al perro. Y necesitas a lo mejor cinco. Entonces no te cae más remedio que, pues que hacerlo entonces otra vez y no te pasa nada. El dueño, normalmente suelen ser muy comprensibles y colaboran también, o sea, en coger otra cita y, y venir otro día y terminarlo. También otra cosa que tienes que acceder es el precio. El valorar tu trabajo, lo que vas a tardar y, bueno, luego llegar a un acuerdo con el dueño. Porque, al final, si estás una hora para desenredar todo el perro entero, pues tienes que cobrarlo. Lógicamente no, no podemos estar regalando el trabajo. Entonces, bueno, al final la experiencia, lo que te hace, pues ya de valorar este tipo de, de perritos. Y, bueno, ya sabes más o menos lo que vas a, a tardar. Y, bueno, ya lo hablas con el dueño y ya llegas a un acuerdo y, y normalmente no tienes ningún tipo de problemas en su trabajo. Y ya está. Y ya va, como veis, que lleva, que ha quedado ahí mucho trabajo. Pero bueno, pues nada, esto es el vídeo de hoy, no lo voy a hacer más largo porque ya se nos haría un vídeo muy extenso, pero por lo menos habéis visto y espero haber enseñado bien la importancia de hacer un precorte cuando un perrito está muy enudado, bueno muy enudado, no, súper enudado, para otro tipo de enudos a lo mejor no hace falta, con mascarillas y algún producto lo puedes sacar, pero en este tipo de casos que vienen que parece que están tan pegados a la piel y que es entero, patas, cuerpo, el pecho, menos el cráneo y alguna zona o demás está entero, entonces no hay una manera de hacerlo así, echarte unas cuantas orillas, a lo mejor en 3 orillitas o así lo tienes al perro completo. Hablas con el cliente, llegas a un acuerdo del precio, te valoras el trabajo que tienes que hacer y el tiempo que te va a llevar y el esfuerzo y ya está, y a partir de ahí pues empiezas a funcionar. Pues bueno, pues este es el vídeo de hoy, nos vemos en otro vídeo próximamente, espero que os haya gustado, cualquier pregunta que tengáis, me lo hacéis a través de los comentarios y bueno, pues nada, gracias. Adiós. Adiós. Adiós.